vamos a subirnos por primera vez a un bus cama en vietnam esta es la pinta que tiene súper estrechitos ya es un autobús normal solo que en vez de asientos pues tiene camas o sea pasar estamos llegando al final que es donde tenemos nuestros asientos reservados hay litera de arriba y litera de abajo y es muy muy hot water la gracia es que yo entro justa pero adrián como son pequeñitos en general pues entran súper bien